No sé, ¿puedo ir al baño cuando entré con el ojo? ¿Igual no te duele? No Bueno, cualquier molestia que tienen, me lo traes mañana, ¿vale? Te llevo a tu casa, ¿dónde vivís? Podemos volver al club ¿Al club? Sí, es que yo me quedé a dormir en el Juan Pablo No estaba, profe, pero la esperaba acá, sentado en la vereda, no se daba problema No, vení, subí Porque la verdad que me empieza a preocupar con qué pasa si no está No, no sé lo que tendría que hacer Igual me parece que estás haciendo un mundo de una tontería porque la abuela lo debe estar esperando en la casa Profe, no me puedo bañar que estoy todo lleno de cloro En el cuarto no quiere pagar el arreglo del piso Yo le dije ¿Dónde está? Mirá, te venís a mi casa Te armó algo en el living Igual sabés que me puedo meter en problemas, ¿no? Pero no te puedo dejar en la calle o llevarte a la policía No все, nadie lo dejó No te puede dejar en problemas, ¿no? A mi casa Esta está ahí Mira, me fui fingeré la merchandise Oké